¿Qué es la destrezas y atributos de la inteligencia ante el laberinto? ¿Qué es la destrezas y atributos de la inteligencia ante el laberinto? ¿Qué es la destrezas y atributos de la inteligencia ante el laberinto? Ahora, si una persona escucha a la otra persona, a la otra parte con la que está negociando, puede aprender y conseguir el interés y la información y la atención de aquella persona con la que está hablando, a la que se está dirigiendo. Hay personas, hay un prejuicio que es que si dependes de las otras personas para llevar a cabo, de los demás para llevar a cabo un determinado proyecto, entonces estás como en un complejo de inferioridad, estás dependiendo de él. Bueno, pues esto es una torpeza. ¿Por qué? Porque la persona que tiene prestigio sabe escuchar y no por eso pasa por incompetencia, no, al revés. Va aumentando su competencia, entre otras cosas para escuchar, porque también hay que saber tener como una habilidad especial, como una destreta para saber escuchar, ¿no? Y aquí vamos a dejar las cosas claras. Escuchar no es lo mismo que oír. Quien piense que oír es igual que escuchar, se equivoca. Y se equivoca además con unas consecuencias que pueden ser muy perjudiciales. Cuando una persona se dedica a oír, capta lo que están hablando, pero a lo mejor resulta que en un sentido muy superficial, ¿no? ¿Por qué? Porque según los estudios realizados hay una gran velocidad entre lo que una persona puede hablar y lo que otra persona puede escuchar. ¿Saben qué diferencia hay? Una persona que habla es capaz de emitir 123 minutos, o sea, 123 palabras por minuto. Pero sin embargo, si está escuchando puede captar 5 veces más de información o de palabras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos momentos en los cuales disponemos de tiempo libre y entonces nos dedicamos a otra cosa. Oír no es lo mismo que escuchar, o escuchar no es lo mismo que abrir, porque ahí se abre todo el mundo de las distracciones, ¿no? Y entonces, escuchar es un proceso activo que requiere mucho más esfuerzo que el oír. Entonces, si cuando estamos escuchando a una persona nos sumergimos en cuál es su ambiente, cuál es su personalidad, cuáles son sus antecedentes, etcétera, damos mucho más sentido a sus palabras. Y además, el escuchar requiere una actitud mental positiva, porque sencillamente no nacemos enseñados para escuchar. Más bien, o sea, nacemos enseñados para oír, ¿no? Dentro de hombre sin piedad, por ejemplo. El número 4, que es el broker, el agente de bolsa. El número 8, que es el arquitecto. Y el número 11, que es el alemán huido del nazismo, muestran que saben escuchar. Perdón. Y también el jurado número 9, el más anciano del grupo. Claro que sabe observar, solo que él tiene otra destreza que como yo analizaré, ¿no? El número 5, por ejemplo, que es el trabajador de la construcción, el albañil, le dice al número 10 que no se meta con el viejo. Es decir, con el número 5. Y que le escuche. Y que le escuche. Y además se pone, dice, la próxima oír que usted falte al viejo se las entenderá conmigo. Luego, ahí tenemos un defensor en doce hombres sin piedad de que hay que escuchar, ¿no? En segundo lugar, preguntar en lugar de responder, de contestar o de responder como ustedes quieran. Entonces, en la etapa de cuando una persona llega a un sitio o está realizando algo, no estás completamente informado. Y desde luego no esperes que te lo van a decir. En primer lugar, no preguntar así por preguntar. Porque entonces puedes crear fama de bobo. Lo voy a decir claramente. Yo tengo observado que las personas que adquieren fama de imbéciles, de bobos, de idiotas, suelen ser por dos situaciones. Primero, estas personas que sostienen mucho el gesto de la sorpresa. El gesto de la sorpresa. Están como continuamente asombrados ante el mundo. Y entonces cuando les preguntan, ellos se vienen asombrados. Y llega un momento que otro le dice, no, no, esto es el que le viene de nacimiento. Le dicen, no. Pero otras veces resulta que las personas que adquieren fama de idiotas es porque no saben preguntar. Y no saben preguntar porque hacen preguntas cuyas respuestas ya debían saber. Que hacen preguntas delante de quienes no debían hacerlo. Porque hacen preguntas en el momento más inoportuno. Y entonces resulta que están revelando información que puede ser muy destructiva para la compañía, para la organización, para el partido. Entonces resulta que esa aceleración se puede ser tonto en cinco idiomas. Es decir, puede que una persona domina los cinco idiomas, sin embargo, adquiera fama de idiota. ¿Por qué? Porque de momento puede pasar como muy competente y tiene másteres en varias universidades. Pero no domina la de preguntar y puede hundir proyectos sencillamente porque revela, como si fuera un auténtico bobo, información. Y se lo está dando, por así decirlo, a la oposición, a un enemigo, a un competidor, etc. Y luego el preguntar hay que ver. Y además hay personas que se creen que lo saben todo y entonces no preguntar, bueno, pues luego vemos los resultados. Entonces preguntar lo importante es el remedio porque es la mejor forma para buscar la información que nos interesa. Bueno, y por no decir que nos importa, porque si digo, parece un pleonano, tener sentido no importante para preguntar lo importante, no. Para aquello que realmente tiene valor y en lo que se puede basar una persona para tomar decisiones. Entonces, una persona que nos pregunta es autocrática y lo que tienen las autocracias es que caen de manera muy fácil. Se pueden sostener durante años, pero al final, observen ustedes, los regímenes autoritarios y los regímenes dictatoriales caen muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a asimilar las preguntas y a responder de acuerdo con lo que esas preguntas quieren decir. Ahora, en el segundo caso, las personas que preguntan aquello que verdaderamente es importante pueden salir del laberinto. Lo importante nos dice qué es lo que debemos preguntar y qué es lo que no debemos preguntar. Es decir, tenemos que tener claro. Es que si no se tienen que hablar los propósitos de lo que se va a preguntar, pues en realidad nada. Es como dicen, bueno, si no sabes lo que quieres, hazte una encuesta, ¿no? Y además, la persona que pregunta sobre asuntos que no son importantes, adquiere fama de cotillero incompetente. Ya he dicho lo que ha ocurrido a otras personas que parece que son muy inteligentes, pero son tontos en tu idioma, ¿no? O el más. Y además, se les lleva como un invernadero en vez de despedirlo. Se les pone allí para, en un determinado archivo, investigar o lo que sea, hasta que se les acabe su contrato. Porque son perjudiciales para la organización. La persona con inteligencia al laberinto sabe cuándo no debe responder a preguntas. ¿Por qué? Porque usted no tiene por qué responder a todas las preguntas que se las hace. A lo mejor la persona que se las hace, que le plantea una pregunta, no tiene derecho a saber su verdad. Pero vamos a ver, es lo que solo yo decir a las personas. Supongamos que hay una pareja y una de ellas ha tenido o un matrimonio o varias relaciones sentimentales anteriores. Bueno, su pareja actual no tiene derecho a saber sobre su vida anterior, pero para nada. Es decir, se debe de abstener que es eso de decir, ¿qué hacías con Julanita, con Mecanito, con Zudanito? No, no, no. Silencio absoluto, hay que tener un respeto. Porque no tiene derecho a saber esa información. Eso de creer que porque estamos haciendo vida íntima, cuidado, puede ser una intimidad física, pero una intimidad psíquica yo no pondría en duda. Pero teniendo o creyendo que está en un estado de intimidad, saber todos los impactos de la persona anterior, de eso nada. De eso nada. Y voy más allá. Y esto no forma parte de lo que estoy explicando. Ahora, ¿desde cuándo hay obligación de que una persona que, por ejemplo, haya sido infiel a su pareja, tiene que confesarlo y que tiene que manifestarlo, etcétera? Yo desde luego no estoy convencido sobre eso. Incluso podíamos hacer una discusión sobre esta cuestión. Cuidado con la información y cuidado con lo que se difunde. Bueno, luego, por otra parte, y esto ya lo he explicado al hablar de las ruedas de prensa, no hay que contestar a personas que te hacen una doble, triple, cuádruple o quinta pregunta, ¿no? Porque es una táctica destructiva. Ya lo quiera, o sea, lo haga con intención o sin ella, realmente el final más previsible es colocar al preguntado en una situación de estrés. Nada. Entonces, entonces, hombre sin piedad, por ejemplo, el número ocho destaca por la destreza de saber preguntar. Le pregunta número diez, una pregunta de confrontación. Usted dice que no hay que hacer caso a los que viven en los barrios bajos. Y a la mujer que vive en un barrio muy parecido al del acusado, ¿por qué le cree usted? Es una pregunta de confrontación. El otro se irrita muchísimo, bueno. Luego, va preguntando a varios sobre la velocidad de un tren para acabar deduciendo que el viejo no pudo oír, te voy a matar, que el chico dijese, te voy a matar, el acusado. Va haciendo preguntas a uno. ¿Cuánto tiempo cree usted que un tren puede tardar cuando pasa, etcétera? Cuando pregunta número tres sobre cómo ha representado el acto del apuñalamiento, le hace una pregunta de confrontación también. Usted, si sabe cómo apuñaló también, ¿es que usted se ha apuñalado a alguien alguna vez para saberlo también? Bueno, y luego, claro, resulta que el cinco, el jurado número cinco, que ha vivido en un barrio como el del acusado, en que está acostumbrado a las peleas de navaja, demuestra que no, que el apuñalamiento no ha podido ser de arriba a abajo, sino que ha sido de abajo a arriba. ¿Cómo se hacen los apuñalamientos en los barrios bajos según él? Bueno, el número once duda de que el acusado regresase a su casa después del crimen y se hace varias preguntas en voz alta. Y poco después cambia el sentido de su voto y se pasa a los que votan inocentes, claro, como que es un alemán huido del nazismo. Y él estaba acostumbrado a ver cómo en la Alemania, de los nazis, la Gestapo se presentaba por la noche a detener y entonces eso no le cabe en la cabeza. Si el chico sabía que la policía podía venir, ¿cómo que se presentó en casa del padre? Y luego se me olvidaba. El número ocho, el arquitecto, cuando el número cuatro dice que el chico no sabía qué película había visto, ni en qué cine había estado, ni en cuáles eran los artistas, entonces él le empieza a preguntar ¿dónde estuvo usted ayer y antes de ayer y hace tres días, etcétera? Y dice, ¿no se acuerda de la película y tal? Bueno, y usted no está nervioso, ¿no? ¿Y cómo es que usted no se acuerda ni del título de la película ni de la actriz que trabajaba? Pues ahí es donde demuestra realmente que esto de preguntar también es un arte, ¿no? Es una destreza. Y finalmente distinguir entre palabras y significados. Pues esto es un acierto tan grande. Vamos a ver. Las personas con inteligencia en el teléverito no se fían de las palabras. En esto ocurre como los, como, como, como Sherlock Holmes, como Colombo, como el padre Brown, como, como House, como Gil Wilson. No, no se fían de lo que las personas dicen, lo que les interesa, son los significados, es decir, lo que las personas quieren dar a entender con sus palabras. Porque no hay cosa, no hay que suponer que todo el mundo oye la misma cosa. Porque es la forma más directa de perder el sentido de la realidad. No, no hay que dar un significado literal a las palabras. Lo importante es el significado de esas palabras. Y lo importante no lo que se dice, sino cómo se dice, quién lo dice y a quién se lo dice. Es que hay que variar en este sentido. Bueno, hay dos métodos efectivos, que es la paráfrasis y la verificación de impresiones, con las que los comunicadores alcanzan un acuerdo sobre cómo hay que tomar determinadas expresiones, ¿no? Bueno, por ejemplo, y a esto ya me he referido en otra exposición anterior, pero aquí lo voy a convertirlo. La paráfrasis resume la expresión del otro cuando me he referido a las ruedas de prensa. Si algún periodista le hace una pregunta imprecisa, artera, ambigua, etc., usted le tiene que precisar. Pues vamos a ver cómo se hace. La paráfrasis resume la expresión del otro y se la devuelve para ver si hay una correspondencia entre lo que él ha dicho y lo que usted entiende que ha dicho, ¿no? Entonces, si el emisor ha declarado algo de forma general, vamos a ver si se puede concretar, ¿no? O sea, es más específica. Entonces, por ejemplo, pongamos, Eva, creo que todos los grupos deberían contar con una persona que tenga sentido de humor y usted le puede preguntar, ¿cumpliría la función de relajar las tensiones? Y entonces Eva responde, entre otras, por ejemplo, hacer que la gente no se tomase a sí mismo demasiado en serio. Luego, si una persona habla con que hay que contar con una persona, con un miembro del grupo que tenga sentido de humor, hay que precisar eso. ¿Qué sentido tiene esto del sentido de humor? Bueno, por relajar las tensiones. Bien, pues hemos aclarado. Ahora, la verificación de impresiones se ocupa de sentimientos. Y entonces, esto voy a ver si pongo un ejemplo y lo aclaramos, ¿no? Supongamos que usted está en su despacho y entro en una persona que se llama Pedro y le dice me siento solo y sin ilusión. Y usted es Antonio. Y usted le dice a él, ¿te refieres a que está casado de ayudar a la gente y que luego te respondan mal cuando le pides un favor? Dice, Pedro, algo por el estilo. A veces pienso que nadie merece una larga. Dice, Antonio, ¿desde cuándo te has vuelto tan pesimista? Una persona tan alegre como tú. Bueno, pues ahí vemos que ha sido, que esta persona está variando prácticamente una filosofía de la vida. Antes la tenía optimista y ahora la tiene pesimista. Ahora, supongamos, supongamos que una persona, aquí lo voy a explicar, lo voy a complicar. Supongamos que otro que se llama Juan ha entrado en su despacho a primera de la mañana y le ha dicho lo mismo. Me siento solo y sin ilusión. Y usted dice, bueno, te sientes así porque con tu gran amigo Juan Luis resulta que hasta habéis tenido una discusión y casi habéis llegado a las manos y estáis sin hablar o si tal, si, si, yo estoy hecho polvo, porque tal. Bueno, ¿qué te parece si dejamos pasar esta semana para que se fríen los sentimientos? Luego os invito a comer y allí a hablarme las cosas. Pasan una semana, comen y dicen, bueno, que, nada, esto era una tempestación, un vaso de agua. Luego era, me siento solo y sin ilusión, era, pues eso, un estado de ánimo momentáneo. Pero supongamos que después de haber estado este, me siento solo y sin ilusión, entra otro y le dice, que vamos a suponer que se llama Arturo. Dice Arturo, me siento solo y sin ilusión. Y usted le dice, bueno, te refieres a que estás en trámite de separación con tu mujer o con tu marido, si se llamase Artura no se puede llamar, pero en fin, de otra forma, ¿no? Aurora, por ejemplo, por el caso. Y que estás en trámite, sí, porque estoy, te empieza a hablar. Bueno, pues qué quieres que te diga, yo te comprendo, pero por si te sirve, por si te sirve de, digamos, de alivio, he leído un artículo que te puedo pasar que parece que hasta que no transcurren dos o tres años, después de una separación, los tornillos no vuelven a su lugar y tal y cual. Ah, bueno, 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 pues entonces, ¿qué le parece? Bueno, pues aquí es una persona que me siento solo y sin ilusión es que está pasando con una crisis sentimental que le puede durar más o menos tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? Una filosofía pesimista de la vida, un estado de ánimo pasajero, un disgusto con un compañero o sencillamente una crisis sentimental que tiene principio y pueda tener fin. Es que si no calamos en el significado no vamos a ninguna parte, ¿no? Bien. Entonces, sobre todo es que estás dando, o sea, mostrando, no dando a entender, mostrando que te interesan los sentimientos del otro. Y entonces le haces la verificación de impresiones para ver si te equivocas o no te equivocas. Y en estos dos sentimientos hay que andar con mucho cuidado, ¿eh? Hay que andar con mucho cuidado y no dictaminar. Tú preguntas y a la vez, bueno, acierto o no acierto. Porque hay que dar la oportunidad así, ¿no? O puedes aclarar con un ejemplo las afirmaciones del emisor, que a veces es tremendo, ¿no? Es tremendo. Si una persona te dice recomendar la esterilización a los hindúes, esconder un salario. Imagínese que una persona te hace esa pregunta. Bueno, entonces, esto responde a la realidad, ¿eh? Esto responde a la realidad. Es una investigación que efectuó Rasa Leico sobre por qué fracasaban en la India todos los programas de control de naturalidad. Y todos decían, es que fracasan, fracasan todos los, ¿no? Fracasan, perdón. Y entonces dice, bueno, vamos a ver por qué fracasan. Y entonces, la pregunta que tú lo puedes hacer dice, ¿te refieres al resultado de aquella investigación sobre la subsistencia que los hindúes, lo difícil que tiene la subsistencia muchos hindúes cuando se jubilan a los 35 o los 40 años? Dice, pues eso es a donde me refiero. Sí, dice, efectivamente, cuando los hindúes dejan de trabajar, tienen que vivir del trabajo de los hijos que han tenido anteriormente. Por eso, dejarles sin hijos es cuando no es alambre. Es que esa es una pregunta que hay que hacer. Es que, para dar con el significado, es una pregunta para nota. Como que es una investigación entera. Luego, lo que parece al principio una afirmación paradójica, incluso absurda, pero bueno, ¿qué tiene que ver el instinto de reproducción, de tener hijos con el instinto de conservación, es decir, de vivir? ¿Eh? Pues no. Bueno, entonces, en toda esta cuestión hay que distinguir lo que llaman Miller-Steinberg, no hay que caer en lo que llaman el efecto de reificación. Reificación considera dar más importancia a las palabras que los mismos hechos. ¿Eh? ¿Y qué es lo que ocurre con la reificación? Pues sencillamente que alguien tiene un trauma, ¿eh? un trauma de, diríamos, de joven, luego lo generaliza y luego resulta que forma una imagen sobre ese trauma que ha tenido, sobre esa generalización, y hace más caso a las imágenes que a las mismas palabras. Se le forma, diríamos, como una nube mental, con una nube mental y entonces fuera. Bueno, por la atención en la que otorga importancia y significado de los acontecimientos. Luego, al final, el significado consiste en la atención que tú prestas a determinados acontecimientos. Ahora, si tú la importancia de la atención la centras en las palabras, vas a tener muchos problemas, porque las palabras varían, bueno, pero ¿una barbaridad? ¿Verdad? Incluso puede haber, yo he visto que auténticos insultos en España son expresiones muy cariñosas, pero muy cariñosas, ¿eh? Y en otros países no digamos nada, ¿no? En otros países, bueno, se podría hacer una exposición para que vean cómo puede haber aquí una, diríamos, una comunicación intercultural, incluso de tipo humorístico, ¿no? Lo que en un país es un insulto, en otro es un enojo. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, el proceso de verificación consiste en que partiendo de una palabra se convierte, o sea, la persona, el cerebro de una persona forma una imagen que es analógica y entonces cada vez que la persona oye esa palabra, diríamos, casi es como los experimentos de Pavlov, ¿no? Que al final resulta que respondes a la imagen desfavorable antes que a la palabra que representa la realidad. Y aquí es donde está toda la fuente de los estereotipos, de las ideas fijas, ¿eh? De las cabezonerías que han dado resultados tan trágicos en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que fluidifica todas estas rigideces? Pues el sentido del humor, y ya me he referido a esto a propósito de la teoría de la risa de Anfibersol, ¿no? ¿Cómo? Lo mejor es que a los rígidos se convierta en flexibles. ¿Y cómo se puede hacer esto? Mediante el humor. Veamos entonces un verso impiedad. El número 8 es que mejor demuestra esta destreza. A propósito de, el viejo dice, te voy a matar, por lo que demuestra que el viejo no ha podido oír, te voy a matar. Pero es que además, en otro momento, está hablando de un abogado y dice, bueno, un abogado con su mejor buena fe puede ser un imbécil. Pues ahí se distinguen claramente las palabras abogado y el significado, que puede ser un imbécil. Y tiene mucha más importancia de significado que lo del título, ¿no? Como aquel señor que decía, oiga, ¿no será usted por casualidad catedrático de la Universidad de Santander? Y salta a él muy bien, no. ¿Cómo por casualidad? ¿Por rigurosísima oposición? Bueno, pues no. Es decir, será por rigurosísima oposición, pero además, lo importante es que sea usted catedrático de la Universidad de Santander, que es lo que yo a usted le estoy preguntando. ¿No se finge usted en que le he dicho por casualidad? ¿O en acaso? Bueno, el número cinco, cuando reconstruyen lo que ha ocurrido y tal, distingue entre pegar y golpear, porque le parece que el significado es diferente. Bueno, y luego, sobre todo cuando ya están discutiendo sobre la palabra, el sintama, te voy a matar, y el número ocho dice, pero bueno, hay muchas veces que la gente dice, te voy a matar, te voy a... Pero luego solo significa realmente nada, ¿no? Es una amenaza y tal. Y entonces el número tres dice, te voy a matar. Eso quiere decir que el chico pensaba hacerlo. Bueno, pues más adelante, resulta que el número tres se dirige al número delante de todo el grupo, porque el otro le ha faltado, le ha roto la cara. Le voy a matar, le voy a matar, dice, ¿verdad? Dice, lo ve, lo ve, pensaba realmente matarme. Es decir, le está desmintiendo el significado que él quería atribuir a la palabra, le voy a matar. Luego tenemos el sentido de la confianza. Perdón. Entramos ya en los atributos. Y tenemos el sentido de las claves no verbales. Bueno. Perdón. El sentido de las claves no verbales. Bueno. Es importante, y sobre esto ya al hablar de los discursos y cómo pronunciarlos, pues ahí me explayé. Y no voy a repetir toda esta cuestión, ¿no? Pero voy a leer. La comunicación no verbal es importante en las organizaciones y más concretamente en los partidos políticos porque expresa más honestamente y sin censurar la personalidad. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente tú puedes controlar las claves momentáneas que tú emites y las puedes ensayar. Pero es más difícil y le requiere más esfuerzo a las claves temporadas, es decir, puntuales. Pero las claves duraderas son mucho más difíciles de controlar. De manera que una persona que tiene un gesto realmente adusto, aidado, lo que se llama un afecto en la cara, a ver cómo lo va a controlar. Sin embargo, una persona que sabe que es, porque carece prácticamente del labio superior, es decir, como no se manifiesta, sabe que su cara normalmente parece más seria de lo que es interiormente. Entonces, diríamos, si activa las comisuras de sus labios, poco a poco va activando la sonrisa y puede incluso la risa, ¿no? Estallar en risa y además comunicarla a los ojos, etcétera, o reflejarla en los ojos. Entonces, eso es otra cosa, es decir, se puede llegar a solucionar muchos aspectos de la comunicación no verbal. Ahora de mí, vuelvo a lo mismo, Sefen te lo dice, las claves no verbales en una organización no te las van a decir, las vas a tener que captar tú, sino las captas mucho peor. Y la filosofía de una organización de verdad, la filosofía real, no la filosofía escrita, la tienes que aprender interactuando con los demás. Entonces, hay que saber captar las claves en la fase de información, de informar, o sea, de llegar, de realizar y marcharse. Y aquí ya no he anunciado anteriormente, quien más destaca en 12 hombres sin piedad en la captación de las claves no verbales, en el dominio de las claves no verbales, y en este sentido es el número 9. El viejo tiene muy cultivada esta destreza. Él interpreta, de una manera magistral, el viejo, cuando te explicó cómo capta toda su vida anterior, es un viejo a quien nadie le ha hecho caso en toda su vida, está deseando que le tengan en cuenta, entonces se prepara para llamar la atención, incluso tiene rota la chaqueta, etc. ¿Por qué? Porque quiere que le haga un caso al menos una vez en la vida. Lo sabe decir de una manera maravillosa. Pero también cuando describe a la mujer y explica por qué la mujer ha actuado como ha actuado. ¿Por qué? Esta mujer se prepara con vestidos y lo lleva preparando mucho tiempo para aparecer mucho más joven de lo que es 10 años más joven. Pero resulta que incluso se quita las gafas para hacer un aspecto más favorable. Ah, pero este gesto le delata y ella continuamente está haciendo este gesto. ¿Qué quiere decir? Que echa de menos las gafas, que está miope. Luego esta mujer, ¿cómo afirma que pudo ver el crimen a través de los cristales de un tren que pasaba a toda velocidad? No pudo y además era por la noche. Y luego le preguntan, ¿duerme alguien con gafas por la noche? Efectivamente no. Pues esta destreza, o mejor dicho, este sentido de las claves no verbales es lo que en definitiva decide el juicio. Porque entonces el número 4 se pasa al campo de los inocentes y solo queda el número 3 al cual a continuación se convence por vía o cambia el sentido del voto por vía emocional. Luego, claro que tiene muchísimo sentido el de las claves no verbales, ¿no? Vamos con el sentido de los valores. Yo me ocupé ya de los valores al hablar del dogmatismo, en concreto de Milton Rochis. Dice que el concepto de valor engloba las actitudes. Y es un concepto. Bueno, la axiología, yo soy un entusiasta de la axiología. Incluso hay un filósofo en España que se llama José María Méndez que dirige estudios de axiología. Y tiene escritos unos libros sobre valores interesantísimos que yo recomiendo mucho, ¿no? Recuerda mi historia, estudios de axiología. Y que incluso tiene colgado en la web su curso en axiología.net. ¿No? O axiologiatelefónica.net. Entonces, es relativamente fácil, por la forma de hablar, identificar los valores de otras personas en grupos o organizaciones. ¿Por qué? Porque sobre todo si sabemos traducir lo que dicen a valores. Y no es tan difícil, no es tan difícil. Yo voy a poner algunas normas, o sea, algunas formas, ¿no? A la hora de actuar marchamos con mucha más seguridad sabiendo cuál es el valor que rige una persona. No cuáles son sus actitudes, que pueden ser muchas ante la realidad, ¿no? En doce hombre, sin piedad, por ejemplo. Según vamos hablando, es que, claro, es que se capta con una facilidad muy grande. Pero lo pueden aplicar ustedes a la realidad. En la realidad es que resulta mucho más sencillo. Es decir, yo quizá tengo de formación profesional y en cuanto veo hablar a una persona me planteo qué valores tiene. Y es que no resulta tan complicado, no hace falta, ¿no? No hace falta irse a grandes universidades, no hace falta pensar, observar y pensar, observar y pensar. Llevan a como nos equivocan. Por ejemplo, los valores democráticos los manifiestan claramente el jurado número 8 y el número 9. Cuando el jurado número 8 dice, vamos a quedarnos una hora para tratar, y si ustedes me convencen, al cabo de una hora se acabó toda esta deliberación. Y el número 9 dice, vamos a quedarnos todos esa hora, estamos jugando con la vida de un hombre. Con la vida de un hombre. Es que, vamos, no hace falta, fíjense qué sencillo. Vamos a quedarnos una hora. Estamos jugando con la vida de un hombre. Son valores democráticos. Sin embargo, valores de ley y orden. El número 3, el número 3, que es tremendo cuando dice, está hablando de los chicos. Yo soy muy comprensible, muy comprensible con este chile, con los chicos. Sí, sí, yo soy muy... Pero debería pagar lo que ha hecho. En realidad lo que dice es que él debería pagar lo que su hijo le hizo a él. Que fue pegarle una paliza y no haber vuelto por casa. El número 7, bueno, este es un vendedor de caramelos. Ha triunfado. Es un vendedor de caramelos. Ha hecho mucho dinero vendiendo chucherías. Y entonces resulta que dice, bueno, pues vamos a ver si... ¿Qué piensa usted sobre el muchacho? Y dice, yo creo que el padre tiene mucha razón y debería pagar lo que ha hecho. Bueno, pues aquí vemos que son valores de orden. Y el número 10, bueno, es una cosa impresionante. Dice que no hay que fiarse de los chicos que viven en los barrios bajos, que son criminales en potencia y escriben. O sea, dice unas barbaridades muy grandes. Pues son valores de ley y orden, ¿no? Luego, los valores estéticos de juego y de diversión. Pues son los jurados 7. El jurado que se quiere ir al bengol. Esto es mucho más importante que jugar con la vida de un hombre. Y el número 12, que es el agente, el que trabaja en publicidad. Eso es lo que le interesa, es el espectáculo. Ay, menos mal que se trate de un crimen. Menos mal que no se trata de un robo. Bueno, pues estos valores de diversión, piensen cuando se llenan los estadios solo para celebrar con 100.000 personas a la última figura del fútbol que llega a un determinado país. Pues claro, según, ¿qué valores tienen esas personas? Sí que, es que, por así decirlo, están votando los valores según van acudiendo en el estadio. Son valores enteramente de diversión, ¿no? De juego, de juego, de una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Y cuando jugan aquí los futbolistas, bueno, ¿qué valores tienen los futbolistas? Una cosa es lo que digan en televisión y otra cosa es lo que estamos viendo todos los días. Es que están aprendiendo los adolescentes, los niños, los jugadores y tal. Antivalores totalmente. Pero antivalores hasta... Y bueno, esto del valor del dinero y el valor... Eso sí, cerebro, poquísimo, porque las ideas para que sigan aquí lo que hacen falta son los billetes que decía aquel, ¿no? En fin, eso de... Claro, esta cuestión puede cambiar también. Puede cambiar también, sobre todo cuando se acaba de ver a los jóvenes, que todas estas personas a las cuales ellos apoyan toda su... Diríamos, se dedican tanto tiempo, en realidad son tan despreciables su comportamiento, no digo ellos. Valores éticos y morales. El jurado 6, que es el que ha vivido... O sea, el obrero de la construcción es el valor de la solidaridad. Que es el valor de la solidaridad. Y que hay que apoyar a los demás. El número 9, que es el viejo. El viejo, los valores morales. Él ha cambiado, se ha pasado inocente, no por vía de efectividad de la fuerza de los argumentos, sino porque admiraba que el número 8 haya sido capaz de enfrentarse a una multitud, como hacían los personajes del oeste, ¿no? Este es un hombre ya ha pasado un poco de moda, si se quiere, pero sí. Y luego, el número 11, lo que más admira es el alemán unido del nazismo, que en la democracia, las personas pueden tener esta capacidad de expresarse y de tener su propia opinión, ¿no? Y los valores económicos son el número 3, el número 4 y el número 10. El número 3, su empresa de transporte. El número 4, juega a bolsa. Lo que le interesa es la bolsa. El número 10, lo que quiere es que sus tres garajes no se vayan a paseo. Bueno, pues no es tan difícil el sentido de los valores. El sentido de la oposición. Pues ya lo he explicado varias veces. Hay que distinguir entre... los adversarios, que son los que discrepan el mundo de las ideas, y los enemigos, que son los que conviertes en algo personal cada choque de esto, ¿no? Y entonces, las personas con sentido de la oposición distinguen entre una persona que puede tener opiniones contrarias a la mía, y eso no quiere decir que me tenga que enfadar con ella, ni mucho menos. Y por eso, las personas con sentido de la oposición, hay políticos que se entienden mucho mejor en su vida privada, que tienen mucho más confianza, con partidos de... con personas o con políticos de el partido de la oposición, que con los de su propio partido hablan con más sinceridad, se enteran de más cosas, ¿no? Y, además, la persona con sentido de la oposición no aprieta a los demás, como se hace con un muelle, porque sabe que si tú aprietas un muelle con muchas más fuertes se dispara. No, le dejan salida, le dejan locura, para que pueda pensar. Y esto llega un momento que la persona no lo agradece, porque deja sentido. Y, bueno, aquí en esta transparencia, ya las ideas las he dicho anteriormente, que no hay que convertir a un enemigo de... a una adversaria de las ideas en un enemigo de personal, y que no hay... no hay por qué tomarse, diríamos, con un gran pique todas las... cuyas que una persona pueda llegar a... Entonces, luego una cosa muy interesante que dice él, dice Emerson Jennings, él se opone a quienes... a los buenistas, es decir, no digo a los partidores de Gustavo Bueno, sino a los que piensan que aquí todo el mundo es bueno, todo el mundo... ¡Ah! Aquella película de Schumann, ¿no? Todo el mundo es bueno, ¿no? Los de la perfección positiva, los del poder del pensamiento positivo, ¿eh? De... Vincent Peale, ¿eh? Aquel celor y el predicador protestante que tuvo tanto éxito como en sus libros, The Power of Positive Thinking, el poder del pensamiento positivo, no. Jennings es más realista y dice, es mucho mejor pensar que en este mundo también tenemos enemigos, ¿no? Y... entonces, hay que estar mejor súper preparado que infra preparado. Y entonces, es una ilusión pensar que uno solo tiene amigos o que no tiene enemigos, porque esto es un momento que la gente se engaña y la gente se engaña por auténticas tonterías, porque se deja primero engañar, se deja primero ilusionar, ¿no? Y entonces, claro, en el momento que esto de las ilusiones, Eric Berne lo hacía de una forma muy sencilla, es que el estado de niño que es tan creativo se apodera de la relacionalidad, ¿eh? Se apodera del estado de adulto y entonces comete auténticas tonterías, doctor, si tiene bloqueado, si tiene bloqueado, este... el estado de padre, la ética, y me hace gracia como él tiene esta ironía tan grande, Eric Berne dice, es que Freud, por ejemplo, solo admiraba a tres personas, a Moisés, a David y a él mismo, quiere decir, como que había, se había hecho una ilusión, digamos, una imagen superpoderosa de sí mismo. y finalmente, voy a hacer una observación sobre salvar la cara, James dice que la cara es lo que nosotros proyectamos como queremos que nos vean los demás, ¿no? Pero resulta que tú puedes tener el yo más grande que la cara o la cara más grande que el yo. Si tienes el yo más grande que la cara, resulta lo siguiente, que en un momento concreto tú demuestras que tienes mucha más capacidad que el puesto que ocupas, pero hay otras veces en las cuales el personaje que ocupa un determinado puesto es más pequeño, o sea, su puesto es más pequeño que la cara que proyecta, y claro, hay unas contradicciones muy grandes, ¿por qué? Porque una persona que tiene más, diríamos que vale más que el puesto que ocupa, tiene unas posibilidades ilimitadas, sin embargo, la persona que lanza una cara mucho más grande que el puesto que ocupa, llega un momento en que se convierte en un auténtico incompetente y adquiere su... y además se enteran los demás mucho más, ¿no? Y una de las características del estrés en la cual insiste mucho Jennings es el choque o la discrepancia entre la cara y el yo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se van a compensar incompetentes aunque lo sean ¿eh? Y luego resulta que algunas personas son más competentes de lo que parece tampoco van a compensar sin competentes cuando otros desconfían de su competencia aunque aunque en su íntima conciencia se creen incompetentes es decir hay personas que se saben incompetentes pero que por la presión que las alabanzas hipócritas de su alrededor le hacen creer no se va a creer incompetente no se va a confesar incompetente aunque íntimamente sí que lo piensen ¿no? Bien vamos con el con el sentido de la cara perdón me voy a a pasar estas estas transparentes y vamos adopción de simpiedad hay dos personajes que demuestran no tener sentido de la oposición el número 3 y el número 10 se implican personalmente en el asunto y no distinguen entre los seres enemigos y el número 4 y el número 8 sí que demuestran que tienen sentido de la oposición aunque estén en bandos distintos en cuanto a las opiniones en bandos se respetan ¿no? el número 8 rompe psicológicamente la cara del número 3 cuando le provoca le dice lo siento por usted me da usted pena ¿cómo puede decir que le gustaría ser su verdugo el verdugo del chico? es espantoso no lo puedo soportar está usted cegado por el odio odia usted al muchacho no por lo que ha dicho sino por razones personales es usted un sádico y el otro ya responde que se cañe y dice le voy a matar le voy a matar es decir le provoca para romperle la cara y entonces en el otro personaje el número 10 resulta que los demás curados demuestran que quieren romper la cara del otro es decir él pierde el control y entonces empieza a dar voces empieza a meter con toda con todos los chicos de los barrios bajos etcétera y entonces al final todos se van apartando separando de la mesa y solo queda el número 4 y el número 4 a pesar de que vota inocente o sea de que vota culpable dice si vuelve usted a hablar le rompo la cabeza es decir con amigos como usted para que me desito de adversas enemigos y hay quienes adoptan unas posiciones exactamente lo digo aquí es decir rompen la cara porque dicen bueno yo por qué tengo que estar de acuerdo con este individuo que me está causando no más que problemas y finalmente tenemos el sentido de la confianza y esto es muy fácil de entender desde luego no le agradeceremos lo suficiente a Jim Emerson Jennings que haya hecho esta distinción la distinción entre confianza con y confianza en pueden ir juntas pero no obligatoriamente y es mucho más importante la confianza en que la confianza en con usted puede tener mucha confianza con unas personas amigos suyos y sin embargo no tiene confianza con sus padres para exponerle determinadas ideas pero a la hora de pedirle que les avalen o que les hagan un préstamo para adquirir una casa ¿en quién van a confiar? ¿en sus amigos aunque tengan dinero con los cuales tienen confianza o en sus padres? normalmente se van a hablar de sus padres y de sus familiares a pesar de que no tengan confianza con ellos para hablar de determinadas cosas luego es mucho más importante la confianza en con o sea la confianza en que la confianza en con claro la confianza en con se puede tener con cualquiera pero sin embargo esa confianza con pues no no llega un momento que no entonces hay que hay quienes están deseando confiar en los demás y otras por el contrario no se fían de nadie por bien la confianza en los otros es decisiva ¿por qué? porque en un momento concreto es en lo que la vida se apoya hay muchos que se quejan yo enseguida lo veo cuando usted vea que las personas son pesimistas y que la experiencia que tiene con los demás es que se han desengañado etcétera etcétera normalmente son porque han confiado con han tenido confianza con esas personas sin embargo no han ido buscando la confianza en esas personas y hay otros hay otros individuos que ya les pueden ocurrir mil desgracias en este mundo que tienen cuatro o cinco personas sin las que apoyarse y desde luego atraviesan todas las crisis vamos todas las tempestades habidas y por haber incluso no dan demasiada importancia a las crisis de bueno esto son cosas de la vida ¿no? entonces aquí ¿cómo discriminar esas posibilidades? pues bueno hay que estar siempre equilibrando entre lo que se llama la autorrevelación y esto lo veíamos al hablar de la ventana de Yohari hay personas que tienen tendencia psicológica se confían con cualquiera y hay otras personas que no ¿eh? y entonces hay personas con las que tienes incluso una relación totalmente occidental con un viaje esto ya lo he contado y te confías con ella pero no quiere decir que tengas confianza en ella no la vas a volver a tratar ¿no? entonces con la primera tenemos más confianza porque no nos creen incertidumbre porque no tenemos información o sea no tememos que la información privada él la vaya a comunicar o ella la vaya a comunicar puesto que seguramente a lo mejor no vamos a atopezar más veces con él en la vida con ella en la vida ¿no? y con el autodescubrimiento hay que tener cuidado porque no hay que crear no hay que creer en la en la denudez psicológica que puede traer efectos muy nacidos ¿no? entonces el 12 hombres sin piedad y el número 9 el hombre de más edad del grupo confía en el número 7 más allá de los argumentos que aporta ¿no? y lo mismo va ocurriendo con los demás con algunos más pero sin embargo estos jurados no tienen ninguna confianza en uno con el otro se han conocido por motivo del jurado y seguramente no se van a ver más no se van a ver más no sabemos bueno en el último momento dice usted ¿cómo se llama? le dice el apellido dice bueno adiós no pero sin embargo es mucho más importante la confianza es muy importante en política en política eso de que un líder se pueda confiar en él aunque no lo hayas tratado eso los líderes que traicionan sus promesas electorales es fatal porque eso ya es muy difícil de argumentar ya pueden hacer lo que quieran una vez que se descala la confianza y la credibilidad entonces la fuerza de un líder político como diría Gustavo Bueno está en cómo se ponen los planes y programas cómo mediante la palabra los propone los pone delante de las otras de las otras personas y cómo lo logra que los contribuyentes confíen en él o en ella y aquí únicamente ya a cabo en la inteligencia del laberinto vuelvo a repetir está tres estrategias orientación esto es el resumen orientación a un todo de los demás tratamiento de la información sentido de la realidad las destrezas son escuchar en lugar de hablar preguntar en lugar de contestar distinguir palabras de significados y en tercer lugar los atributos son sentido las claves de los valores sentido de los valores sentido de la oposición y sentido de la confianza y yo les deseo que este modelo les resulte muy útil estoy convencido porque no he comprobado muchas veces en la vida que lo puede ser y ya me dirán sus opiniones muchas gracias por haberme atendido y muy buenas tardes gracias